Muy buenos días, hoy es 8 de marzo del año 2019, damos las gracias a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Quiero en este momento felicitar a todas las mujeres de nuestra República Dominicana y el mundo. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Se celebra a raíz de que en el año 1911, un grupo de mujeres lucharon, se sacrificaron para conseguir mejores condiciones laborales. En aquel entonces, un sinnúmero de mujeres, alrededor de 146 mujeres, fueron calcinadas en una fábrica téstil de algodón en Estados Unidos. Recordamos ese día con gran tristeza, pero a la vez con alegría porque mujeres luchadoras, como es el ser de la mujer, felicitamos a todas las mujeres que todos los días tienen que levantarse tempranito, a ir a trabajar, a cumplir con las obligaciones del hogar, como madre, como esposa, como amiga. Felicitamos a ese ser, un ser especial, un ser sublime, que se parece a Dios porque puede dar vida. Desde aquí, desde nuestra humilde casa, le felicitamos de corazón y le deseamos muchas bendiciones y que nunca más sean maltratadas, sino más bien que sean cuidadas, protegidas por sus esposos y amadas por todo el mundo. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 15. En aquel tiempo, entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén en duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, después de levantarnos, de darle gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida, Jesús quiere que nosotros confiemos plenamente en Él y que le aceptemos de corazón. Los discípulos buscaban la forma de cómo atacar siempre a Jesús y los fariseos buscaban la forma de cómo ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿por qué sus discípulos no ayunaban? Y Jesús les dice, mis discípulos no pueden estar tristes, no pueden estar en ayuno mientras el novio, mientras yo esté con ellos. Llegará el momento en que se les será quitado, entonces ayunarán. Jesús hoy nos dice que debemos también ayunar, pero que ese ayuno sea desde nuestro corazón, sacando esas cosas negativas de nuestro corazón y de nuestra mente, que no permiten descubrir a Jesús presente en nuestras familias, en el hermano, en el vecino, en papá, en mamá. Ahí está Jesús. Ese es nuestro principal ayuno, aceptarle de corazón a Jesús y apartar esas cosas materiales que no permiten seguirle de corazón. Vamos pues nosotros a poner toda la confianza en Jesús. Vamos a confiar en Él, que Él es quien lo puede todo. Él nos regala la vida, nos regala cada momento, cada día de nuestras vidas. Vamos nosotros pues a confiar en Él para que Jesús siempre proteja nuestras vidas y nuestros pasos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, les reitero nuevamente la felicitación a todas las mujeres, esa mujer luchadora que hemos tenido en este país y que tenemos en nuestro país. Mujeres valiosas, vamos a amarla y a cuidarla hoy, mañana y siempre. A raíz de esto, mañana en nuestro programa radial del Evangelio de hoy y algo más, tenemos y llevaremos, tendremos una importante entrevista con la encargada del Ministerio de la Mujer de aquí de la provincia de San Francisco de Macorís, la licenciada, licenciada Albania Peña Solís. Estaremos conversando de la función del Ministerio de la Mujer aquí en San Francisco de Macorís, cuáles son los proyectos a seguir y qué deben de ser las mujeres para que sean protegidas y cuidadas a través de este Ministerio de la Mujer en la provincia de Huarte. Solicitamos que nos sigan como siempre y que escuchen de 7 a 8 de la mañana su programa radial, el Evangelio de hoy y algo más. Gracias a ustedes por seguirnos. Les deseo un feliz y bendecido día. Que la paz, el amor estén con cada uno de ustedes. Y hombres, vamos a cuidar y amar para nuestras mujeres, que es un ser especial. Feliz día. Bendiciones.